A continuación, discurso magistral a cargo de padre Hans Vandenberg, ex rector nacional de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Muy buenas noches a todas y todos ustedes. Para mí es un verdadero honor poder dirigirles esta noche la palabra por ocasión de la salida de la Universidad de Carlos Rosso, gran amigo mío desde hace muchísimos años. Desde joven, entusiasta, amante de la música, que soñaba con ser algún día dirigente de una orquesta. Así Carlos Rosso. A sus 23 años se atrevió a ir a Varsovia, la capital de Polonia, disponiendo sólo de algunos ahorros. Se matriculó con cierto riesgo en la carrera de dirección de música y pudo obtener a su alivio una beca, con la que tuvo la posibilidad de haber cumplido su gran sueño, que a su retorno a Bolivia se concretó en ponerlo a la cabeza de una orquesta y de un coro. Sin embargo, circunstancias bastante curiosas lo llevaron nuevamente al exterior, a saber, a saber, a Roma, donde se integró en el pequeño equipo de la Embajada de Bolivia en el Vaticano. De nuevo retornado aquí, pudo entrar en la Universidad Católica y llegó a dirigir el Departamento de Cultura. Gracias al dinamismo, logró dar gran prestigio a este departamento, integrando en él a la doctora historiadora Alba Paz Soldán, que se convirtió en su mano derecha, y al lingüista aimara Félix Laime, cuyas clases de lengua y cultura aimaras dan todavía hoy un carácter especial a este departamento. Muy exitosos fueron las llamadas licenciaturas de una sola vez, licenciatura en literatura, licenciatura en música, y la última, sumamente exitosa, licenciatura en dirección de cine. Muy importante fue también la iniciativa de crear una revista. Se lanzó Ciencia y Cultura, que llegó a tener características de tan alto nivel, que hace algunos años atrás mereció de ser integrada en el prodigioso programa Cielo. Debo destacar también que Carlos siempre ha podido contar con el apoyo absoluto de su esposa Norma, a la cual él, de su parte, acompañó en su realización de obras de ballet y teatro. Carlos es un verdadero humanista, y es sobre el tema del humanismo que él y yo hemos conversado y dialogado en varias oportunidades estos últimos meses. Comparto plenamente su convicción de que se debería dar mayor importancia al humanismo en esta casa de estudios superiores. ¿Qué es humanismo? La palabra se encuentra por primera vez en la décima sexta entrega de la revista francesa Efemérides del ciudadano, o Crónique del Espíritu Nacional, Crónica del Espíritu Nacional, del año 1765. y cinco. Se lee lo siguiente. En dos palabras, que los entendidos, los hombres de letras, los artistas se propongan como objetivo enriquecer, ilustrar, entretener agradablemente a la humanidad, a la patria y a ellos mismos. Nada más justo ni más ventajoso a juicio de la filosofía base de la verdadera política. Pobres de los estados, pobres de las ciencias, de las letras y de las mismas artes, si el amor propio no camina concertado con el patriotismo y con esa virtud que no tiene nombre entre nosotros, el amor general de la humanidad, y que osaremos llamar humanismo, pues llegado es el momento de crear una palabra para algo tan hermoso como necesario y que debería ser algo común. Desde comienzo del siglo XIX, se empieza en Alemania a ver a los grandes autores de la antigüedad griega como los primeros humanistas, y dar una gran importancia al estudio de estos autores en la formación de jóvenes. Ya dieron tal realce de estos grandes autores del Renacimiento, y a ellos se dio también el título de humanistas. Pensemos en Petrarca, Dante, Boccaccio, y más adelante, de manera muy diferente, al gran humanista Erasmo. Pero iban a desarrollarse diferentes humanismos. Sociológicamente hablando, debemos reconocer que el humanismo se reservó originalmente prácticamente a la aristocracia, pero a partir del siglo XVII se fue, por decirlo así, democratizando. Primero hacia un humanismo burgués, y luego incluso a un humanismo proletario. En el campo ideológico podemos encontrar un humanismo liberal, un humanismo socialista, un humanismo marxista, y curiosamente en Heidegger hasta un humanismo nacionalsocialista. Y en el ámbito de las religiones, un humanismo cristiano, diversificado pronto en un humanismo calvinista, un humanismo luterano, y un humanismo católico, iniciado por Jacques Maritain. También encontré un humanismo judío con un texto hermosísimo del judío Erich Fromm. Y también, incluso, un humanismo islámico. Dentro de una determinada, fundamental para el humanismo, no solo es el estudio de autores clásicos y la adquisición de una mentalidad verdaderamente humana, sino también cultivar el diálogo. El más impresionante ejemplo de este último, encontré en el filósofo y dramaturgo católico francés Gabriel Marcel. Durante 38 años, de 1934 hasta 1972, tuvieron lugar en su casa en París, todos los viernes a las 5 de la tarde, coloquios a que participaban sus estudiantes de la Universidad de Sorbona y colegas catedráticos y otros. Entre los participantes de los coloquios de Gabriel Marcel, encontramos, para dar solamente algunos nombres, los existencialistas Sartre y Merleau-Ponty, el filósofo protestante Paul Ricoeur, el filósofo judío-lituano Emmanuel Levinas y el gran novelista, premio Nobel de Literatura, François Moriach. Trataron entre ellos con frecuencia en estos coloquios también el tema del humanismo. El mismo Gabriel Marcel calificó su humanismo como un humanismo trágico porque debía cultivarlo dentro de lo que él llamaba un mundo roto. En un mundo en el que muchos hombres se comportan precisamente contra lo humano. De ahí, el título de uno de sus libros, Los hombres contra lo humano. Sin embargo, Marcel, como convencido cristiano, mantuvo a lo largo de su vida la esperanza de que la humanidad encontrara algún día la posibilidad de ser verdaderamente humana. Ricoeur y Levinas llegaron juntos y como grandes amigos en a veces fuertes diálogos a enfatizar la necesidad de que en la formación del hombre deba haber siempre un gran equilibrio entre la autoestima y la alteridad. El reconocimiento del valor que tiene cada uno y el reconocimiento del valor del otro. Es decir, volviéndome al primer uso del término humanismo, L'amour de l'humanité. Levinas y Ricoeur llegaron a ser grandes amigos del Papa Juan Pablo II que cada dos años organizaba en Castro Gandolfo en el mes de julio un simposio sobre un tema importante. En prácticamente todos estos coloquios de Castro Gandolfo participaban Ricoeur y Levinas. Sin embargo, en un momento dado, Levinas no pudo participar por la muerte de su esposa. Al final del simposio, el Papa llamó a Ricoeur y le pidió ir a visitar, vuelto en París, al amigo de ambos, L'évinas, y pasarle las condolencias de su parte. Ricoeur visitó a Levinas y Levinas reaccionó de una manera impresionante. Esto, dijo Levinas, es un momento verdaderamente histórico. Un Papa católico toma como embajador a un filósofo protestante para dar condolencias a un filósofo judío. Esto nunca se ha visto. He pensado mucho en estos últimos días en cómo podemos dar mayor importancia al humanismo que tiene tantos, tantas facetes diferentes porque en cada uno de los casos que he mencionado en este discurso se trata de humanizar o dar un carácter verdaderamente humano a jóvenes, depende qué formación. Una formación netamente ideológica o exclusivamente religiosa, pero en todo caso no podemos hablar de una sola forma de formar a nuestra juventud. Por eso, pensando en lo que se podría hacer en esta universidad, he pensado, como Carlos ya lo hizo, en tener una materia de humanismo en cada carrera, pero también se puede pensar en tener una cátedra libre de humanismo que ocupará cada mes otra persona para presentar un tema determinado relacionado con el humanismo. También se puede pensar como lo hizo Gabriel Marcel y como lo hizo Juan Pablo II en la organización de coloquios. Querido Carlos, te he preparado un libro único sobre el humanismo. En este libro he reunido los mejores artículos que he encontrado en estas últimas semanas tomando en cuenta la importancia del estudio de los clásicos, algo de la historia, el humanismo italiano o Platón en el humanismo renacentista, el imperativo del autoconocimiento en pico de la mirándola, ideológicamente liberalismo, capitalismo y humanismo o humanismo y socialista, socialismo en la óptica del pensamiento marxista en América Latina, en cuanto a humanismos religiosos, el humanismo social de Calvino, la reforma de Lutero como potenciador del humanismo, humanismo cristiano y humanismo judío, y por último, el humanismo trágico de Gabriel Marcel, el existencialismo es un humanismo de Sartre Emanuel Levinas, Humanismo del Rostro Humano. Creo que con esto te ofrezco algo que en tus ahora más horas libres puedes leer y disfrutar y reflexionar. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos